colaboradores y a quien me disculpo les pedí un cambio de tema, ya lo habíamos estudiado y su autorización también porque el colaborador aquí manda y mucho se le tiene que respetar porque el tema es importante lo de David Palafox, pegó mucho una entrevista y pues Jesús Acuña es un especialista en políticas públicas de Harvard, es un gran abogado que se había preparado para el tema de seguridad, pero le dije Jesús si me permites porque el tema está, es colaborador de aquí también, pero el tema está que arde, el enojo social, bienvenido Jesús Muchas gracias por la invitación y sí, le doy la bienvenida a Reina nomás y que discúlpame Reina, debí haberte dado la bienvenida por las damas, bienvenida Reina Ramírez por acá, bienvenida también por acá Reina, les decía haber cambiado porque como lo está abordando David también no lo está abordando de una manera, si hubiera dicho es que es morena o el pan se hubiera sepultado, pero lo está abordando de una manera por lo menos diferente pero eso no le quita el enojo social, Reina, Jesús, ¿quién quiere empezar al respecto? Con el enojo social, bueno lo primero que yo veo cuando veo este video de esta persona, pues muy auténtico, se ve la forma en que habla la señora y lo primero que yo pienso, bueno, alguien está ya tomando valor, perdiendo el miedo y efectivamente el enojo social ya está en niveles en que uno puede, en que les ha llegado el valor ahorita ya lo vimos en el avión cuando esta persona, otra señora encara también al expresidente Vicente Fox, o sea lo vimos ahí y lo hemos visto en otras ocasiones que no han trascendido mucho y hoy lo vemos aquí en Sonora, concretamente en Hermosillo yo creo que sí es parte de esta ola de AMLO que ha dado un poco de valor porque en el 2006 que cuando se polariza la sociedad entre AMLO y el otro contrincante en este caso que era del PAN, era impensable que alguien siquiera saliera a decir yo soy de tal o cual candidato, hoy quizá no podemos dejar de descartar que alguien pudiera haber armado pero también podemos pensar que es genuino porque lo que dice la persona es totalmente creíble y lo han vivido pues con 60 millones de pobres en el país, obviamente muchas personas sienten esta molestia, este coraje, esta indignación de ver que pasan los mismos, de ver que están ahí y se enriquecen y solo para ellos y al pueblo pues no le toca nada no sé si de una vez lo de David, pero si quieres te doy una parte de lo enojo social Una ola AMLO o ola social enojada Mira, yo creo, muy buenos días al auditorio Yo siento, compañeros, que sí, Andrés Manuel sí abreva de una colectividad, Luis Alberto de sentimientos, mucho enojo, mucho hartazgo, esperanza también, hay que decirlo pero es un repudio a lo que hemos tenido Entonces, amigos míos me preguntaban el otro día ¿Por quién debo de votar? Ya en serio, a ver, dinos Yo les decía, bueno, pues tienes, como niños chiquitos tienes una caja con orines, tienes otra caja con ostiércol y tienes una caja, si tú quieres, que está tapada No tienes idea de que sea cuál de las tres cajas te quieres llevar a casa Se reían Bueno, sí hay ciertos grados de incertidumbre Porque no es lo mismo estar diciendo Te lo dije, te lo dije, te lo dije Yo sé que todos ustedes se van a equivocar y ver que se equivocan y luego que me echan la rifa del tigre a mí Ya tienen la ventaja de que gobernó en la Ciudad de México y algo se puede sacar de ahí pero el país es otro al de ese momento Entonces, sí hay, él sí recoge ese enojo Esa dama seguramente va a votar y quizá vote por él Pero es un hartazgo generalizado Ya la gente está Perdóname y que me perdone tu auditorio Ya la gente está hasta la madre de lo que sucede en este país Y al pobre chaval le tocó ahora como le pudo haber tocado cualquier otro al que hubieran identificado A él no le ayuda el hecho de estar siempre sonriendo El ser del PRI Los videomemes que están pululando en todos lados donde sale bailando mambo porque entonces porque la gente no está como para bailar mambo Así es ¿No? En ese sentido pues ni modo le tocó Apechugó, no le quedaba de otra Y creo que las alternativas que todas eran negativas Salió por la menos peor Que era quedarse callado y aguantar Y yo creo que una de las preguntas que seguirían aquí Una de tantas Sería ¿Esto va a continuar? ¿O esto se va a desahogar simplemente en una elección? Porque el enojo ahí está Y el enojo no creo que se desahogue yo Con depositar Este Un voto en una urna No lo creo Va a ayudar Pero en el fondo En el fondo del problema Creo que puede Que persista Y eso es un tema serio Dices algo muy importante Reina Dice algo muy importante Jesús La situación no está como para bailar mambo Exactamente No está como para seguir en la misma dinámica de campaña Y los políticos no entienden ¿Estás de acuerdo? Dices algo muy importante Porque el ojo Ya la gente está hasta el cuello Y por eso La gente Se Desahoga así Y me llama la atención Que había alguien grabando por aquí Algo por acá Y esto se hace ¿Cómo ves? Es cierto ¿Deben cambiar entonces la tónica de la campaña? ¿O el político no entiende que no entiende? Para ahorita irme Si es Andrés Manuel El que encausa esto Por ejemplo El que pudiera encausar el enojo Yo sí creo que Que los políticos Ya lo comentaba Y creo que fue Jesús La vez anterior Y que yo coincido En que Hablan De Parece que van a Los diputados Parece que van a Quieren ser alcaldes O quieren ser gobernadores Y subirse a un camión Alguien que quiere ser diputado O sea Para decirles Que el aire Porque eso es lo que comentó él aquí Que quiero que el aire Que quiero que no suba el aumento O sea Y después lo dice Él mismo se contradice Cuando dice La ley de transporte Es muy clara Entonces ¿Quién está fallando En que los camiones No tengan aire En que el aumento Vaya y suba y baje? Pues el ejecutivo Estatal Y él es parte De ese gobierno De ese gobierno Que está ahorita Porque él tiene puerta abierta Directa con la gobernadora Porque son del mismo partido ¿Por qué no va y lo dice ahí? ¿Por qué se sube a un camión A querer ofender La inteligencia De los De los hermosillenses De los ciudadanos A decirle Yo quiero Estoy luchando por ti Porque O sea Se ve falso Se ve mal Y obviamente La gente Gracias a las redes sociales Porque ya no se ve Tanto la televisión Ya no se ve Tanto la radio Pero gracias a las redes La gente está informada De para bien O para mal No hubiera salido este video Exactamente Y se queda No prende Como aprendió El día de hoy Tu programa Se queda con la impotencia Se queda uno Con el coraje Y qué voy a hacer Porque eso es lo que pasa Con los ciudadanos agraviados ¿Qué pasaba antes? Pues uno se quedaba Con el coraje Con la impotencia Ahora de perdida Uno lo puede desfogar En las redes El ciudadano común Entonces Ves a un político Que se sube un camión Queriendote O una gobernadora Que para muchos ciudadanos Juega el dedo en la boca Cuando dice No van a ser 14 Van a ser 9 Y que se subió Ya no pasó nada Se subió Y se subió Unos cuantos minutos O sea Minutos se subió Ni siquiera fueron Se echó un recorrido Como él Creo que se le llenó el camión Y de perdida Sintió la aglomeración Del camión Pero digo yo Bueno Y finalmente Queda en una Burla Porque dice Quedan 9 pesos Pero las personas Vienen pagando 10 pesos Porque nunca traes feria Y o sea Es una Es una lástima Que este person Que este candidato Que ahora Quiere ser candidato Y que sigue como diputado O sea Quiera salir A decir esto Y hay dos cosas Muy importantes En lo particular En lo particular De este candidato Él es el Él era O eso O está en el proceso Ya no sé cómo está ahorita En la cuestión De la Porque estamos con lo De la reelección Y eso Era el presidente De la comisión Anticorrupción Del estado Entonces Y ha hecho Probablemente ha hecho Unas iniciativas Que para minorías Que están muy bien Sobre los animales Y otras Pero Pero es el presidente De la comisión Anticorrupción Y qué es lo que se ha fallado En estos dos años En este proceso No tenemos Un sistema anticorrupción Simulado en Sonora Eso tenemos ahorita Y él es el presidente O era O está en stand by No sé en qué O en receso O sea Él era el presidente Estamos en eso Y el paquete Que prometió La gobernadora El paquete Anticorrupción Que prometió Al inicio De su sexenio No está aprobado Hablan del fuero Ya se hizo a nivel federal Y ahora todo el mundo Se quiere atribuir Que yo propuse el fuero Que lo quiten Que no lo quiten Que etcétera Y ese Puntual papel ¿Cuál es el principal problema Del país De Sonora O de Hermosillo La corrupción La impunidad Y no pueden hacer Ese paquete Él como diputado local No pudo hacer Ese paquete No pudo proponerlo Ya se va Diputado federal Por eso la gente Está enojada Mira Por eso hay muchas cosas Por eso Por eso hay muchas cosas Exacto Seguramente Mucha gente Desconoce Lo que nos Lo que Acabas de compartir Al aire Ahorita Venía Pensando en ello En todo este momento Todo esto que pasó La gente lo toma Como un insulto Punto La gente no es tonta Puede que la gente No sepa De ciertos temas No conozca Las minucias legales Las minucias legislativas Las ejecutivas Pero no es tonta Entonces sabe Que la mayoría De los diputados No anda en pecero Así es Sabe que la gobernadora No anda en pecero Sabe cuál es la diferencia Entre la autenticidad Y la simulación Entonces Ante Ante Una elección Decir Mira Ahora este señor Viene y se sube aquí Que como te dije Eso le pudo haber pasado Cualquiera Sí Eso sí En la politiquería Ahora resulta Que se sube Es una falta De respeto Muy honda La que siente Esa persona En Valga la redundancia En su ámbito Es como llegar a volar En su ámbito personal Es una falta de respeto Me quieres ver la cara De Y no puedo decirlo De eso Aquí en el Ante el micrófono Pero es eso Lo que sintió Sí Sobre todo Si ves su declaración 3D3 Del diputado Es muy humano Y es muy Es muy instintiva La respuesta Obviamente Va a haber gente En el PRI Y en el PAN Que van a decir Ah Pues qué casualidad Que estaba muy articulada La señora Qué casualidad Que sí sabe hablar Qué casualidad Que trae un teléfono Alguien más ahí No señores Hombre Abran los ojos Este país Está cambiando La gente No necesita Tener un doctorado Para darse cuenta Que algo Va mal Y ahorita Bien lo decías tú No era el único celular En el camión No Habían varios Habían varios Según lo que comentó Yo no sabía Que había otra Yo por eso agarré Y la reproduje O sea A mí me impresionó De veras La completa Al instante Quise que se improvise Por eso la gente En bien de él Yo digo que sí Era una sonrisa Él siempre se está riendo Para descargo de él Eso sí hay que decirlo Él siempre se está riendo Y yo creo que sí Bueno Él comenta que le impacta Y sí creo que era Más sonrisa de nervios Que está paralizado Por la No, no Quizá no esperaba Esa reacción De un ciudadano Pues hay que estar Bueno Y Si Si decides entrar A representar A representar A un pueblo Tan dolido Tan lastimado Tan vejado ¿Cómo es posible Que no estés Al tanto De la posibilidad De que en un acto Tan atípico Como subirse A un camioncito Urbano Al cual Normalmente La clase política No se sube ¿Cómo es posible Que no te mienten La madre? Es claro Que va a pasar eso Entonces el sorprenderse Porque alguien Dice Ah, mira Mira esta simulación Pues Taz, 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 taz El sorprenderte Porque esa posibilidad Podía llevarse a cabo Sí Te dice que hay una desconexión De la realidad Profunda Con la realidad Y sobre todo Con los electores Sí Siempre Siempre hay que ver Pa'lante ¿Qué Cómo Cómo esto nos puede ayudar A ser mejores Como sociedad? Eso sí Pues de entrada Que Que los legisladores Empiecen Empiecen un poquito A tener A tomarse una pastillita De realidad Y ver Cuál es el enojo Que empiecen a tomarle El feeling A nosotros A los electores Porque eso no fue coincidencia Insisto Por tercera o cuarta vez Eso le pudo haber pasado En la calle A cualquier político Sí Ahorita ya Cualquier político Del partido que sea Le puede Le puede pasar Y puede ser un punto de inflexión Andrés Manuel Para retomar lo que decías No sé qué opinas tú Pero Andrés Manuel Sí va a hacer Sí va a bajar esto un poquito No es No es una ola Completa La gente que va a votar por él Ojo Así es No porque Polariza Polariza Pero va a venir votando por él En términos absolutos Probablemente una quinta parte De la sociedad mexicana O una cuarta parte A lo mucho De la sociedad mexicana Y sí va a calmar Un poco los ánimos La gente más virulenta La gente más Encabritada Es La gente también Que va a votar por él Exacto Pero eso Esa Esa serenidad Momentánea Debe de aprovecharse No debe de echarse En saco roto Porque de lo contrario La cosa se va a poner Peor El enojo se va a poner Peor La gente ya está harta ¿Esto que el voto El cabronado Lo va a llevar López Obrador Entonces ¿Lo lleva? ¿Lo encausa? ¿Lo representa? Yo creo que podría ser Que sí Definitivamente El voto de enojo sí Porque ya El mexicano Los oneles Ya vimos Dos gobiernos Y hay Estados que han visto Ya los tres Incluso el PRD Entonces O el movimiento Bueno Lo estamos viendo Ahora aquí en Guadalajara Que está un movimiento ciudadano Y que está Ya han visto varios Sistemas de gobierno Aquí en Baja California Suya también hubo PRD Y la verdad es que Ahorita El que recoge Por eso mayormente Un partido nuevo Entre comillas Porque tiene mucho De varios Recoge este enojo Y sí Va a beneficiarse Con eso Pero es binario Es binario Luis Porque El enojo Viene también Acompañado Con la expectativa De que la cosa mejore Porque si fuera enojo Votarían Por O pondrían en la boleta Pondrían CHTM O podrían Guácara O podrían Lo que ustedes quieran En la boleta Si fuera enojo Nada más Lo comentamos La otra ocasión O rayarían la boleta Y habría un tsunami De votos Anulados No Es binario Estoy muy enojado Y sabes que Ahí tendigo a ti Este Morena La posibilidad De que puedas Resolver el país Yo Cerraría Con Con esto Con esto último Porque de nuevo Todos estos pequeños momentos Nos Nos dejan muchas lecciones Yo noto En mucha gente Que tiene esta esperanza Y que tiene este enojo La actitud de Prepárense Porque ahora si esto va a cambiar Se les va a acabar su changarro Tal Tata Refiriéndose A la expectativa De un gobierno Distinto Eficiente Honesto O por lo menos Menos peor La cosa no va a cambiar En tanto que La ciudadanía No se involucre En la cosa Pública Mientras sigamos Esperando Que un grupo Allá en el Olimpo Se haga muy bueno Y resuelva Las cosas Esto va a seguir igual No estoy hablando De la falacia De Ay es que Hagan Sean buenos ciudadanos Empiecen por Por uno mismo Hagan lo que les toca Desde su esfera No no Eso no es ser un Ciudadano Es involucrarse En la cosa Pública Y esperemos Que en esta Serie de Múltiples puntos De inflexión Que estamos viendo Por doquier La gente también Se empiece A involucrar En la cosa Pública Porque no va a ser Ni el PG No va a ser Ni Anaya Ni nadie Quien vaya a cambiar Este changarro Que está Tan 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 Desbaratado Estoy de acuerdo también Porque de repente Es que gane Quien gane Que vamos a hacer Nosotros Reina Como ves Entonces es López Obrador Lo encausa Decíamos Yo digo que sí Que él es el que Y es él No tanto Morena También yo Yo comentaría Que en el caso Del diputado No es el diputador En sí En particular Bueno Él tiene dos cosas Muy puntuales Como ya lo dije Lo de la corrupción Que no hizo Ese paquete fiscal Y querer Ofrecerle a la gente Cosas que Que no le competen Que ya son Que ya son Más cosas Del ejecutivo Que del legislativo Y no es el único Todos los que están Jugando para diputados Para un puesto En el congreso federal O en el estatal En el congreso local Están haciendo lo mismo Allá anda otro Que el robo Que va a promover Que todos Vayan a la cárcel Los que roban Y por qué no Y por qué se olvidan En ese paquete Anticorrupción Que prometieron Por qué no está El peculado Por qué no está El robo El castigo A funcionarios públicos ¿Qué ha pasado En estos dos años De la fiscalía? No hemos hecho nada Porque ya no lo advirtió La fiscalía Anticorrupción De Sonora Ya lo dijo Ya lo dijo También la gobernadora Ninguno de los delitos Es grave Entonces ¿Por qué Ninguno es grave? Y no ha cambiado La señora Y no lo ha cambiado Ese es parte Del paquete Que ofreció No ha cambiado Eso tienes toda la razón No hay Los delitos graves Siguen siendo no graves No les podemos hacer esto Por esto No les podemos hacer Lo otro Porque es que ya Ningún delito es grave Y ahí andan inventándoles cosas Para poderlos meter a la cárcel Y no les Y no les concretan Un expediente Cuando yo estoy segura Que muchos de ellos Tendrían suficientes elementos Como para Ser procesados Y no los están procesando Entonces ¿Qué está pasando? Que ese Pues no puedo Por esto O sea Es la excusa que dan Oye O lo están reteniendo En la cárcel Por una o por otra causa Sin fincarle Un verdadero expediente Entonces Si hay un sistema Anticorrupción Que ya le tocaba A este Y otros diputados Que ahora buscan Relegirse Haberlo hecho Y no lo hicieron Y son Y están en el poder Tienen mayoría Mayoría simple Y creo que Hasta mayoría relativa Aunque ahorita Con la reelección No sé cómo quedaron Pero tienen La mayoría suficiente Como para hacer posible Este paquete Que ofrecieron Al principio del sexenio No lo hicieron Hoy buscan reelegirse Yo creo que el ciudadano Debería revisar bien esto Y revisar también Las tres de tres De todos los diputados Y cuando va Un diputado A decirte Quiero que te prendan El aire Y que no le suban Al camión Y resulta que Él tiene dos carros Bueno no él A nombre de su esposa Tiene una casa De cinco millones De pesos Y pues es una burla Es una burla Para el ciudadano común Que anda de a pie Que anda en los camiones Y andar en los camiones Que yo Ando en los camiones No es cualquier cosa Es una impotencia Terrible Subirte Esperar primero Cuarenta minutos Un camión O sea Tener que salir Una hora antes Y que anden sin aire ¿No? Bueno yo Fíjate que Yo creo que muchos ciudadanos O yo coincido Con muchos ciudadanos En el hecho de que el aire Pues en agosto Estaría perfecto Pero ahorita Que pase temprano Que pase O sea El que pase Con que pase Y que vaya yo como sardina O sea Porque tengo que llegar Al trabajo Es impotente Ver a El otro día Había como setenta personas En el hospital general Esperar O sea Tratando de cubrirse Con un árbol Un árbol Que así Que se le transparentaba Todo O sea Eso es indignante Es indignante Piensa en cada detallito De esos En cámara lenta Cuando ve la sonrisa Cuando ve la sonrisa Y cuando recuerda El mambo Exacto Entonces De ahí esas consecuencias Conclusiones Entonces Dices tú Que Que Recomiendan O que ven No sé Ya para lo que viene Porque esto ha sido disruptivo En la campaña Ha sido Si algo Pegó Y pegó A nivel nacional Porque Pudo haber pasado Aquí O en Tinguindín La gente Está hasta la madre Lo está Con justa razón Los políticos Viven en un estado De desconexión De la realidad Y tratan De acercarse A ella Cuando quieren En el voto Y así no se puede La gente ya reacciona La gente ya increpa La gente ya exige Lo que por décadas No exigió Por miedo Por respeto Veto a saber por qué Porque yo creo que Ahora sí tienen Una esperanza De que va Va a haber un cambio Y que puede ganar Andrés Manuel O porque tal vez Y agarrar un valor O porque tal vez También el vaso Ya está a punto de derramarse Pues sí Romper el miedo Eso es lo que yo siempre digo A los que vienen Chavos A los que quieren Su puestecito El huesito Tomen nota Y acérquense Acérquense a la gente De adeveras Esa sería La recomendación Conozcan a la gente Y que se informen Trabajen con ella Que vean Un diputado Es para legislar Para hacer leyes Incluso para revisar Y supervisar El gasto público O sea Por qué sigue En el Por qué En el gobierno Hay tanta irregularidad En el sistema De transporte Pues eso les corresponde Revisarlo Regularlo Y castigarlo En su momento No lo hacen Siendo diputados Pues menos lo va a hacer Siendo diputado federal Porque ya sabemos Que un diputado federal Está Cinco días En México Y los otros Va y viene Entonces ya no Si no lo hizo En el congreso local Yo veo difícil Que se hagan Cosas a nivel federal Porque allá son 500 diputados Y las prioridades Generalmente Son políticas Totalmente Muchas gracias Jesús En verdad Un placer Y muy enriquecedor Su mesa El próximo semana Nos vemos ya Con tema de seguridad Lo prometo En verdad Y me disculpo Porque yo había anunciado Nos habíamos preparado Pero aquí Pues manda la nota Y ustedes son parte de esto Lamentablemente La semana entrante Vamos a tener todavía Inseguridad Así que no te preocupes Podremos platicar Exactamente Voy con los deportes Y comentarios Sigo leyendo Tengo muchos comentarios